Pero hay muchas razones para bailar. ¿Cuál es la mía, pa? La única forma de averiguarlo es que lo intentes. ¿Oyen eso? ¡Fascinante! ¡Vamos, hijo! ¡Sacudamos al mundo! Eric, no estuvo tan mal. Tienes que encontrar dentro de ti quién eres y con qué cuentas. Tal vez no sea bailar, pero cuando lo sepas, será todo tuyo. Okidoki. ¡Hola! Vamos a territorio de Lee. Ah, no, claro que no. Si vinieron sin su padre, esto es secuestro. Váyanse, largo. ¡Guau! Estamos aquí reunidos por un extraordinario pingüino. Un pingüino que puede volar. ¡Qué coincidencia! Como de una en un crillón, güey. ¡Esto no es posible! Ocurrió una catástrofe. Toda la población está atrapada por paredes inmensas de hielo y nieve. ¡Ramón! ¡Carmen! ¡Odio las relaciones a distancia! ¡Ramón va a saltar! ¡Carmen! Me llamo Ramón. Ramón Carlos Boyer García Sánchez. ¡Ajata María la Niña Pinta Pasi! Detesto que eso pase. Vámonos, niños. Apuremos el paso. ¿A dónde vamos? Para liberar a la nación pingüina. ¡Guau! Tú y tu bola de pelos desaparezcan. ¡Tendrás que disculparte! ¡Porque voy a golpearte en la nariz! Bebes pingüinos. Lindos, pero despiadados. ¡Es la ola del cambio! ¡Hay que unirnos a la aventura! ¡Puedes ayudar a salvarlos! ¿Qué podría ser él? No eres más que un pingüino cualquiera. Creer en ti mismo, Erick. ¿Para qué sirve un mejor amigo si no puedes reconciliar a un padre y a su hijo? Ramón, eres bellísimo. Sí, pero no más por fuera. ¡Happifitos! ¿Tío Ramón? Niño, lléveme a casa. Niño, lléveme a casa.